¿Qué es el Observatorio Político Dominicano? Tanto a la divulgación como a la producción de conocimiento en la República Dominicana. Y es precisamente ese objetivo del OPD el que nos reúne esta tarde para llevar a cabo la puesta en circulación del cuaderno Mujeres que en proceso de dar vida la pierden. Estudio cualitativo de la mortalidad materna en República Dominicana. Este texto es la segunda publicación de la Unidad de Políticas Públicas del OPD. Saludamos a los distinguidos miembros que encabezan este acto. Doctora Indiana Barinas, directora del Departamento de Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de la Mujer. Doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Licenciado Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Doctor Leonardo Díaz, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciada Altagracia Valcácer, directora de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciado Juan Montero, coautor del cuaderno Mujeres que en proceso de dar vida la pierden. Licenciado Juan de Jesús Rodríguez, coautor igualmente del cuaderno Mujeres que en proceso de dar vida la pierden. Licenciado Manuel Arias, tercer autor del cuaderno Mujeres que en proceso de dar vida la pierden. Doctor Julián Valdés, exdirector del Observatorio Político Dominicano y asesor del OPD. Ingeniera Aida Montero, quien todavía no hace acto de presencia, pero vale la mención, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Doctor Gustavo Rojas, director del Centro de Estudios de Salud de Funglode y excoordinador ejecutivo de la Comisión para la Reforma del Sector Salud. Licenciada Yamile Eusebio, directora de la Oficina de Funglode en Nueva York. Y el licenciado Emil Chireno, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, ANU-RD. Aseguidas, recibamos las palabras del licenciado Nathanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Los mensajes de bienvenida. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sin duda que hoy es un día de regocijo para el Observatorio Político Dominicano, porque un centro de estudio que se dedica a investigar los temas sociopolíticos y tiene la ocasión de poner a circular, de publicar una obra de investigación, pues qué mayor júbilo que eso, que dar a conocer un trabajo de investigación. Y como siempre, en este trabajo de investigación, los protagonistas han sido los que ustedes ven acá adelante. Los investigadores, ellos fueron los que dedicaron su tiempo, sus energías, a una labor que, como sabemos, en República Dominicana no es muy practicada. Desearíamos que fuera mucho más, por lo tanto, quienes asumen el reto de hacer una investigación, además, una investigación cualitativa como esta, sin duda que merecen todo nuestro reconocimiento y todo el esfuerzo que han tenido. Igualmente, reconocer el apoyo de don Julián Valdés, porque esta investigación inició en el momento en que don Julián se desempeñaba como director del Observatorio Político y fue quien, sin duda, tuvo la visión y la determinación de poner en marcha esto, así como a todos los miembros de la familia del OPD, por el empeño que siempre ponen, y noten que he dicho familia, porque allí hay un grupo de jóvenes investigadores y de investigadores profesionales que tienen un gran nivel y, sin duda, que son también parte de los protagonistas que nos han permitido llegar a este momento. El, de este cuaderno que se pone a circular en el día de hoy, conoceremos más detalles de parte de los autores y de los mismos comentaristas, pero vale la pena decir que esto es una problemática que el observatorio ha querido contribuir a darle visibilidad, a exponerla, porque si bien es cierto que tenemos referencia al dato de la mortalidad materna, sabemos que es un problema, sabemos la cantidad de gente que muere, pero quizás lo que se conoce poco es el contexto en el que esto ocurre, cuáles son las situaciones sociales, socioeconómicas, cuáles son esos otros factores que interactúan, que conforman este problema, porque, como sabemos, no es un problema unidimensional, es un problema multidimensional. Y ahí vemos el aporte de una obra como esta, que busca hacer justicia a esa problemática multidimensional y además le pone un rostro humano. Por ejemplo, al leer este trabajo, no podía dejar de pensar en Raquel, en esa joven dominicana que se casa con un joven del mercado y pasa por una serie de situaciones muy difíciles que termina, como dice el título, en el proceso de dar vida perdiéndola. Y es un drama tal que tiene que sobornar para que la atiendan en el hospital, tiene que ir en un vehículo público porque no encuentra cómo pagar una ambulancia, porque había también que dar dinero y no lo tenía. O sea, cuando uno ve este tipo de situaciones que quizás en nuestro día a día, quizás desde una oficina no se perciben, pero es parte de la realidad dominicana y una realidad que hay que contribuir a cambiar. Entonces, quienes trabajamos desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la observación, ¿cómo contribuimos a que la cosa cambie? Lo primero es ayudando a identificar los problemas. Y yo creo que si una contribución hace, este cuaderno es eso, ayudarnos a ver el problema en su contexto. Y creemos que desde ese punto de vista es una obra útil, útil para la comunidad científica y útil para los tomadores de decisiones. Por lo que esperamos que ustedes nos puedan ayudar tanto a asumir este trabajo con su crítica, con su comentario, como también a la divulgación del mismo. Porque sin duda que este trabajo no se hace por la vanidad de un grupo de investigadores de un centro para decir que ha producido algo, sino porque nos duele profundamente este drama. Y si a veces las cifras parecen ser inhumanas, pensemos en jóvenes como Raquel, que sin duda cuando uno ve esta historia se siente marcado por ella. Así que, enhorabuena. Sé que hoy vamos a escuchar sobre todo a los autores, no a mí, así que no me extenderé más. Quiero reiterarle mi agradecimiento por su presencia hoy y el apoyo de todos ustedes y de las personas que han venido como comentaristas, del Ministerio de la Mujer, que agradecemos que haya una institución pública de las vinculadas a esta problemática aquí. Originalmente doña Alejandrina era que venía, pero lamentablemente atraviesa por un percance de salud y no ha podido estar con nosotros. Así que agradecemos de todos modos su muy digna representante que nos ha enviado y agradecemos a los catedráticos e investigadores de la UAS, a don Leonardo y a doña Altagracia por habernos acompañado como comentarista nuevamente. Y finalmente, reiterar la disculpa del presidente, que como ustedes vieron hasta el último momento hizo lo posible por estar con nosotros todo el tiempo, como era su idea original, pero debido a varias situaciones surgidas de último momento no se pudo quedar toda la actividad con nosotros, pero me testimoniaba en el camino que estaba muy interesado en saber cómo se desarrollaba todo y luego nos instaba también a darle más difusión a esta investigación por la importancia que tiene. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a continuar con este acto escuchando sobre todo a los protagonistas del mismo. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Muy buenas tardes, casi de noche. Me van a permitir desde acá dirigirle unas palabras que como ya se decía, debieron de estar en voz de doña Alejandrina, pero por razones de salud no está acá. Pero en representación de ella y por supuesto en el mío propio, me complace dirigirme a usted en este espacio de producción de conocimiento orientado a contribuir a la generación de políticas públicas que respondan a prioridades nacionales. En este sentido, felicitamos a la Funglode y de manera específica al Observatorio Político Dominicano por su valioso aporte desde la investigación y el debate en torno a las políticas públicas. El tema que nos convoca, que es la mortalidad materna, representa en la actualidad uno de los grandes retos en la agenda no solo del sector salud, sino en lo que es la agenda del desarrollo nacional y también en la agenda desde la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de género. La realidad ha sido descrita en múltiples estudios, publicaciones, encuestas. El derecho a la maternidad segura en República Dominicana muchas veces es violentado, es una realidad ya estudiada. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la realidad encontramos que nuestras mujeres viven en una sociedad donde más del 95% acuden a suficientes servicios de control prenatal, más del 95% tiene partos institucionales y también son atendidas por un personal calificado. Entonces, ¿qué está pasando? Los diagnósticos no lo gritan en la cara. Hay un problema de deficiente calidad en los servicios de salud. Esa es nuestra realidad. Y es necesario profundizar en las raíces de esta situación, pero ir mucho más allá que un número, que una cantidad y de ver la magnitud del problema. Tenemos que ahondar en el ámbito de los determinantes sociales, de las actitudes del personal de salud y de la vida de las propias mujeres, que es lo que han hecho los investigadores y a quienes felicitamos de manera especial a los sociólogos Montero y Arias, con quien tuvimos la suerte de compartir aulas en varias ocasiones. Sin lugar a duda, este estudio que nos convoca hoy de corte cualitativo, apunta en esta dirección de develar la real situación y las causas raíces de esta problemática. Y ahí radica la bondad de estos estudios de tipo cualitativo y el uso de estas técnicas, que nos permiten en profundizar, van más allá de conocer la magnitud del problema y llegan a las causas raíces, pudiendo entonces plantear soluciones a partir de fundamentos y evidencias científicas de este tipo. Es indiscutible que en la última vez que hemos avanzado de manera sostenida pueden mejorar los indicadores nacionales y el caso de la mortalidad materna no escapa a ello. Sin embargo, sigue siendo preocupante. En la actualidad, de acuerdo a los datos que suministra la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la mortalidad materna mantiene una tendencia a la reducción, registrándose en 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, sigue siendo un gran desafío. Y un elemento a considerar en el marco de esta problemática de la mortalidad materna es el embarazo en adolescente. Un fenómeno de naturaleza multifactorial que contribuye de manera significativa no solo a la mortalidad materna, sino también a la mortalidad infantil. Pues una de cada cinco mujeres que fallece por embarazo, parto o durante el puerperio es una adolescente. No quiero finalizar mi intervención sin posicionarme desde la perspectiva institucional del Ministerio de la Mujer en reconocimiento a que la mortalidad materna, al igual que el embarazo en adolescente, son cuestiones que ponen en evidencia las desigualdades de género y la inequidad social. No es circunstancial que fallezcan más, que haya más mortalidad materna y más embarazo en adolescente en nuestras mujeres que viven más en la pobreza, en la menos educada, la que residen en la zona más postergada, en las áreas rurales y urbanos marginales, o sea, la que están envueltas en condiciones de vulnerabilidad social. Ojo con esto que es bien importante. Nosotros estamos hablando de un problema cuyas raíces están en factores estructurales. Por esto la importancia de incorporar tanto enfoque de derechos humanos como enfoque de género en los análisis alrededor de las muertes maternas y sobre todo cuando planteamos la solución y la propuesta de políticas públicas, que es el objetivo real último de este tipo de investigación. En este contexto urge desmontar los modelos culturales y de formación educativa que son sexistas y sujetos a una construcción social desigual de mujeres y hombres que todavía prevalecen en nuestra sociedad. Reitero las felicitaciones a Funglode, al equipo de investigadores y esperamos que esta línea de investigación se siga manteniendo en este espacio. Por último, puntualizar que la reducción de la muerte materna en la República Dominicana es un desafío impostergable, es una deuda social con nuestras mujeres y con nuestra sociedad. Les exhorto a que no continuemos contando a las mujeres, contando, uno, dos, tres, mujeres, haciendo de ellas un número fatídico, una muerte más, sino que avancemos y cambiemos esta realidad y avancemos hacia dejar que sean las mujeres que cuenten, es decir, algo que decía el licenciado antes, es decir, que le demos voces, que le demos rostro, como se ha hecho con esta investigación. Gracias, porque cuando hablamos de muerte materna estamos hablando de mujeres, estamos hablando de una tía, de una hermana, de una hija, de una abuela o de una madre. Y todo esto hay que considerarlo, pero considerarlo sobre todo para que ellas cuenten en el marco de las políticas públicas, en programas de salud que sean eficientes y efectivos, en servicios de calidad, en una educación sexual real a la cual tengan acceso las niñas, a niños y adolescentes, y sobre todo en el ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía, incluyendo lo que es el derecho a una maternidad segura, un derecho que tiene cada mujer. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un placer estar aquí en este momento, luego de lo que implica todo un proceso de investigación, ese trabajo abro. Para presentar este documento, como ustedes bien saben, en República Dominicana se han realizado numerosos e importantes estudios que tratan el tema de la mortalidad materna. Basta con hacer una búsqueda rápida en Google y veremos los informes de esas investigaciones producidas tanto por organismos internacionales, ONGs, bueno, en fin. Pero todos esos estudios, en su gran mayoría, podríamos decir, dan cuenta de las características cuantificables del fenómeno. Vale decir, la magnitud, como ya lo planteaba la compañera Varinas, es decir, la frecuencia de la ocurrencia de estos casos y, por otro lado, la tendencia, es decir, el comportamiento de estos estudios. Sin embargo, nosotros entendemos que la realidad social y, de manera específica, el fenómeno de la muerte materna, en tanto que fenómeno social, no se agota en su dimensión cuantificable. Es decir, se necesitan también abordar otras dimensiones a los fines de tener una visión integral de la problemática. Entonces, es por esto que el Observatorio Político Dominicano, bueno, decidió abocarse a este tipo de estudios para aportar, hacer un aporte en darle respuesta medianamente, podríamos decir, a esta problemática, y se conformó un equipo, un equipo de investigadores, como ya ustedes se lo han presentado ya en reiteradas ocasiones, pero sí orientados, asesorados, por dos investigadores ya de mayor nivel, de mucha más experiencia que la de nosotros, que son el doctor Leopoldo Altiles y el doctor Julián, Julián Valdés. Sin la colaboración y, en cierta medida, la orientación de estos maestros, bueno, este producto sería, no sería hoy en día, hay que estar claro en esto, además del apoyo brindado por esta institución en términos logísticos. Bien, un momentito. Bueno, ¿qué se planteó en este estudio realmente? Primero, bueno, es un tema ya que ha sido suficientemente abordado, entonces, ver qué no se ha hecho sobre este estudio, y fue precisamente las dimensiones cualitativas, vale decir, observar la biografía de esas mujeres, la trayectoria de vida de esas mujeres, el contexto social en que esas personas producían y reproducían su vida material. Bueno, entonces, para esto se establecieron fundamentalmente las estrategias que parten de la fenomenología, de ese estudio que busca, que a partir de su sitio, ver la experiencia, cómo ellos experimentaron las distintas situaciones en torno a estos fallecimientos y qué significado ellos le atribuyeron a esos. Bueno, pero estamos hablando de esas mujeres que fallecieron, no podemos entrevistar a ellas. Bueno, pero nuestro objeto de estudio ahí, fundamentalmente, nuestra unidad de análisis, de captación de información, fueron los familiares y los allegados, que compartieron biografía, que compartieron la trayectoria de vida de esas mujeres, y además, y además, el personal médico que ya en el momento del incidente, del desenlace ya de la vida de esa persona, de la muerte, fueron entrevistados sobre estos aspectos. Bueno, el documento que damos a conocer hoy es un, apenas es un ejercicio, una aproximación a los aspectos cualitativos del fenómeno. Vale decir, es una aproximación a la biografía, a la trayectoria, y a los mecanismos de producción y reproducción de la vida material, pero sobre todo, visto desde los sujetos que compartieron y experimentaron esas trayectorias y esas biografías de esas mujeres fallecidas. Es un documento que, como todo documento humano, es perfectible. En este sentido, pretendemos que este sea un aporte a la comprensión de este fenómeno, pero sobre todo, que a partir de este documento se desarrollen nuevas investigaciones que, en cierta medida, desafíen el conservaturismo metodológico, utilizando nuevas formas de conocer y de abordar la realidad social y humana, que además de ser un ejercicio meramente académico, constituye una actividad transformadora, una actividad liberadora. O sea, que no se quede simplemente, como bien apuntaba la compañera Varina, en el simple y el director, Natanael, simplemente en el, vamos a decir así, en el ego del investigador de producir, sino que sea un instrumento del cambio, un instrumento para que esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad también puedan ver la luz. Estos estudios de tipo cualitativo, no solamente, además de partir del sujeto mismo, la idea es poner la voz, ponerle el micrófono a ellos, a esta población vulnerable, y transmitir en cierta medida sus valores, sus sentimientos, sus necesidades, que va un poco en contradicción con lo que establece el canon de la ciencia positiva, precisamente el no, o sea, la neutralidad valorativa. Bueno, aquí lo que precisamente queremos es transmitir esos sentimientos, transmitir la angustia y transmitir el drama, el drama por el cual pasaron estas mujeres y sus familiares. Bueno, ya tendrán la oportunidad de ver en detalle un poco aquí lo que se plantea en este trabajo. Pero, en fin, son cinco capítulos, cinco capítulos que están divididos en uno, que aborda los aspectos teóricos y metodológicos, la construcción del objeto de estudio, las técnicas y los procedimientos que se implementaron. Hace un recuento general sobre los planes de reducción de la mortalidad materna, hasta qué punto esto han contribuido a la solución de esta problemática. En cuarto lugar, se abordan los factores relacionados con la muerte materna, es decir, la situación laboral, la situación educativa, la situación económica de estas, y los servicios de salud, un elemento importantísimo es, lo denominamos muerte materna y recursos asociativos, ya que estas son muertes que se centran en los sectores más vulnerables, las mujeres que no tienen, pero que no tienen, no tienen capital económico, no tienen capital cultural, pero sí tienen algún capital, tienen capital simbólico, pero sobre todo tienen capital social. Y dentro del marco de la pobreza en que esas personas viven, a pesar de todo, pudimos observar que establecen estrategias, estrategias que le permiten producir y reproducir su vida material en su cotidianidad, a pesar de todo la dificultad. Bueno, eso es una cápita que se toca, que yo entiendo también que sería importante en algún momento seguir profundizando sobre esos aspectos. El punto número cinco, da cuenta de aspectos que van relacionados a los políticos institucionales, es decir, y para esto nos centramos mucho en observación muy intensa en los hospitales. Yo creo que es importante mencionar aquí la participación de dos personas que, a pesar de que no formaron parte oficial, vamos a decir así, de todo este proceso, pero sí tuvieron una participación importantísima en el proceso de captación de información y en el proceso de análisis. Podemos mencionar a Natalí Peralta Pérez, que es mi esposa, bueno, que durante todo el proceso de captación de información estaba embarazada y realmente nos facilitó mucho entrar en los hospitales y en la realización de esa observación intensiva que se necesitaba para estos fines. Y a la señora, a la licenciada Ramona Santana, que es psicóloga, la esposa de Juan de Jesús, que aportó mucho también en ese enfoque psicosocial. Ustedes saben que nosotros somos, yo soy sociólogo, tenemos un filósofo y tenemos otro sociólogo, un filósofo y otro sociólogo también como asesor. Y todos hombres, fíjense usted, faltaba la perspectiva realmente de la mujer. No, claro, pero estuvo cubierta realmente, si se podría decir. Imagínese usted, un poco de la experiencia, cuando hicimos el intento de llegar al hospital de Los Minas, donde estaban las mujeres embarazadas y se sienta Juan Montero, imagínese usted, alrededor de todas estas mujeres, fue un poco difícil realmente. Pero no puedo dejar de mencionar a alguien aquí, pecaría si no lo hago, que es la licenciada Juana Martínez, que no está aquí, debió de estar aquí, que fue un soporte importantísimo también en todo el proceso de recogida de información. Bueno, yo entiendo que lo ideal sería, no yo contarle todo lo que planteamos aquí, o sea, lo que se pudo recolectar y cómo, porque todo está, entiendo yo, puntualizado, detallado aquí en el estudio. Lo interesante sería que en su momento todos y todas se tomaran un tiempecito de leer este material y, bueno, como decíamos, esto es un producto humano, y como todo lo humano es perfectible, tiene la posibilidad de ser mejorado. Y solamente conseguiremos que este documento se mejore, y no solamente que ese documento se mejore, sino que esta realidad que nosotros aquí tratamos de abordar cambie, en la medida que todas y todos participamos y nos involucramos. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades de la Fundación Global y a los organizadores de este acto, así como los autores, por estrenarme la invitación para comentar este estudio cualitativo. Los estudios cualitativos emergen como un modelo de conocimiento alternativo al paradigma que había emergido desde la Revolución Científica Moderna. Desde este paradigma, desde este último, el de la Revolución Científica Moderna, pues el conocimiento era fundamentalmente explicación de regularidades expresables en un lenguaje matemático. Y a este paradigma subyacía una distinción filosófica importante, propio de la filosofía del siglo XVII, entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son las características de los fenómenos que pueden ser cuantificables, medibles y por lo tanto eran consideradas como objetivas. Y las cualidades secundarias eran aquellas que no podían ser medibles o cuantificables y que por lo tanto se consideraban subjetivas. Desde este modelo, entonces, lo que la ciencia debe pretender es captar las cualidades primarias y abandonar las cualidades secundarias porque se consideran como subjetivas. Esto constituyó un reto para el desarrollo de las ciencias sociales y las ciencias humanas que en un primer momento de su desarrollo durante los siglos XIX e inicios del siglo XX tomaron esto como modelo de racionalidad. Ya desde finales del siglo XIX emerge un enfoque filosófico fundamental que los autores de este estudio han asumido como uno de los enfoques filosóficos que están, digamos, subyaciendo a las páginas del mismo, a las páginas del informe, que es el enfoque fenomenológico. El enfoque fenomenológico es producto de un filósofo alemán llamado Edmund Husser que reclamó la recuperación de la subjetividad para las ciencias. Eso que, digamos, desde el modelo de la ciencia positiva se consideraba como lo rechazable y por lo tanto recuperar lo que se entendía como el mundo de la vida. El mundo de la vida era el mundo de la experiencia cotidiana. La captación de los fenómenos, pero no de los fenómenos tales como ellos yacen ahí, digamos, de manera objetiva, sino más bien los fenómenos tales como aparecen a la conciencia. De ahí entonces que desde estos estudios de naturaleza fenomenológica, y de hecho esto es extensivo a los estudios cualitativos en sentido general, lo fundamental es la comprensión de los significados dados por las personas a los fenómenos sociales que protagonizan. Y ese es el espíritu que mueve este estudio de los autores que hoy protagonizan este evento. En este sentido, desde los estudios cualitativos, lo importante son problemáticas como estas. ¿Cómo entiende un grupo de padres adoptivos la experiencia de la adopción? ¿Cómo valora un grupo de mujeres embarazadas la calidad de los servicios públicos de los hospitales donde recibe atención? ¿O cómo interpreta un conjunto de estudiantes la implementación de una nueva metodología de enseñanza en sus escuelas? Al focalizarse en cómo los actores sociales conciben su mundo, los estudios cualitativos son imprescindibles como mecanismos cognitivos para el cambio social. Porque, ¿cabe alguna duda de lo difícil que resulta transformar un escenario o entorno si existe una estructura de creencias arraigada que se opone a dicha transformación? ¿O cabe duda de que las transformaciones sociales requieren tomar en cuenta la idiosincrasia, el imaginario y la cosmovisión de las personas cuyo entorno se intenta cambiar? Los informes cualitativos denuncian los males de una determinada población. Este es el caso del estudio que nos ocupa. A través del mismo, asistimos al mundo cotidiano de un grupo de mujeres cuyo origen social las condena a vivir fuera de las estructuras de protección social que toda sociedad civilizada debe proporcionar. A través de las conversaciones estructuradas con el propósito de que las mujeres o los familiares de las mujeres comuniquen sus experiencias, entrevistas en profundidad y las notas basadas en la observación de los escenarios donde acontecen las situaciones objeto de comprensión, los investigadores nos introducen en algo que podría llamarse una escenografía del desamparo. Hospitales donde el hacinamiento es un elemento constitutivo más de la arquitectura. Aislamiento de las pacientes más allá de las normas de un protocolo médico razonable. Maltrato psicológico a las embarazadas. Angustia por la falta de información para los familiares de las pacientes. Ausencia de recursos humanos y de materiales mínimos que permitan la atención en condiciones humanas básicas son algunos de los signos de identidad. Todo este escenario es institucionalizado en una atmósfera de relaciones verticalizadas opresivas donde el cuerpo humano es cosificado y la psique enajenada. Donde no hay lugar para la solidaridad ni la atención, pues la infraestructura misma y la estructura del tiempo donde se desarrolla la práctica médica imposibilitan un resquicio para prácticas de humanidad. Las conversaciones con el personal médico que se expresan en el informe nos dan otra perspectiva del problema más allá de los maniqueísmos. Es cierto que dentro del personal médico de nuestros hospitales existen practicantes a quienes parece les han desenchufado las conexiones cerebrales relacionadas con la sensibilidad. Pero no es menos cierto que si muchas veces se convierten en victimarios, al mismo tiempo son víctimas de un sistema público opresivo donde el desarrollo de una coraza emocional más que un defecto de humanidad se convierte en una estrategia psicológica de sobrevivencia. La situación de inhumanidad vivida por las pacientes es intuida y expresada por las protagonistas hasta cerrar el ciclo con la irrupción de la muerte. Entonces se inicia un nuevo ciclo, el del silencio de los allegados y familiares que ya no quieren hablar de eso. Esta rendición en el silencio tiene singular importancia desde el punto de vista político. Es la otra cara de la enajenación que contribuye a preservar la dinámica del orden establecido. La otra posibilidad es articular el dolor para transformarlo en denuncia social organizada o empoderamiento. Más estudios cualitativos como el que nos ocupa son necesarios. No solo para seguir comprendiendo y denunciando el mal social de la mortalidad materna, sino también otros que son secuelas del subdesarrollo. Estos males constituyen la experiencia trágica de quienes la sufren y la experiencia vergonzosa de quienes están llamados a trabajar para impedirlo. Forman parte de una agenda descuidada que afecta de manera fundamental a quienes carecen de influencia y de poder. Seguir descuidándola es participar en un juego del que puede emerger una peligrosa vorágine que termine llevándose de una vez por todas nuestra viabilidad como sociedad civilizada. Gracias. Le decía a Indiana que después de la presentación de Leonardo me daba pena pararme aquí. Bueno, la parte formal, ¿verdad? De agradecimiento a Unglode, al Observatorio Político Dominicano, de manera particular a Juan Montero, que fue quien me invitó. Yo recuerdo que hace como un par de meses, un mes y algo, ¿verdad? Sí, Juan Montero, que trabajamos en la misma área, allá en la universidad, me da el estudio y me dice, profesora, para que cuando usted tenga tiempo le dé una leidita y después me dice que qué le parece. Y yo lo puse ahí en el escritorio. Y hace una semana, no, quizás un par de semanas, Juan me dijo, mire, el día 13 usted tiene que ir a comentar el estudio. Entonces, evidentemente, recuperé el estudio y me leí el estudio tranquila y de forma detallada. Y lo cual, de verdad, que para mí fue una experiencia grata en el sentido de ver el producto del trabajo de investigación que los investigadores aquí presentes hicieron. Y quiero felicitarlo personalmente a cada uno de ellos, a Juan, a Manuel y a Juan de Jesús, que lograron primero esa sinergia como equipo. Para las personas que trabajamos en investigación sabemos que esto no siempre es fácil de lograr. Muchas veces se vuelve una pesadilla tener un equipo de investigación, ¿verdad? y tratar de lograr el producto que nos hemos planteado, la meta que nos hemos planteado alcanzar. Así que felicidades y un exhortarles a que esto continúe. Parte, por ejemplo, en el caso nuestro, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme, conociendo la realidad de la universidad, las veces que trabajamos sin grandes recursos, de impulsar, de promover la investigación y eso es parte de nuestra tarea y estamos tratando de incorporarlo a la docencia de manera cotidiana a todos los niveles, a nivel de grado, de posgrado, de tal manera que esfuerzos como este cada día sean más frecuentes. Eso por una parte. Y por otra parte, otro elemento que me gustaría señalar es que este trabajo, más allá, desde mi punto de vista y de mis intereses en el trabajo por la lucha, por los intereses y los derechos de las mujeres, es que más allá de que esto sea conocido por un público amplio, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme y estoy muy contenta de que Indiana esté aquí, quien también tiene largos años en este proceso. Ya tenemos, ya podemos contar décadas, Indiana. Sí, de que esto pueda llegar a las autoridades correspondientes y los decisores de políticas públicas. Porque, y esto es algo que quiero subrayar, más allá de los hallazgos que se presentan en este libro, yo creo que lo más interesante de esta investigación ha sido el abordaje que los investigadores, me imagino con el apoyo de sus asesores, tanto de Leopoldo como del profesor Valdés, ha sido, ¿verdad?, tomar una decisión de cómo abordar un estudio y un tema que ha sido tan trabajado. Porque ahí está el gran reto. Porque nos decimos, bueno, mortalidad materna, pudiéramos conseguir un montón de estudios que se han hecho en las últimas décadas sobre la mortalidad materna. Y los números, los números que tenemos. Indiana hablaba hace un rato de que el dato oficial del Ministerio de Salud Pública era de 106 muertes por cada 100.000 nacidos. Y yo recuerdo que creo que fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero todavía estaba Bautista Roja como Ministro de Salud Pública, cuando se le otorgó un premio en Centroamérica, creo que fue, en reconocimiento a la disminución, a la reducción de la mortalidad materna en República Dominicana. Y nosotras las mujeres que trabajamos en el tema nos quedamos como… Ajá, ¿de dónde, cómo fue este asunto? Sí, en serio, esto puede, no sé, quizá yo estoy siendo como muy informal aquí, pero a mí me parece que estos son los elementos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las mujeres, que es necesario resaltar. Porque, déjenme decirles que ese es el dato oficial del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, las investigadoras y los investigadores seguimos utilizando el dato que nos da Endesa de 2007, la encuesta demográfica y de salud. Porque sentimos mucho más confianza en lo que Endesa produce que es lo que el Ministerio de Salud Pública nos da, lamentablemente, lamentablemente. Y ahora estamos esperando con ansias la publicación de la Endesa que ahora está en curso para ver qué ha pasado con cifras, ¿verdad?, con datos de este tipo. Y esto, y en el caso, el dato que Endesa nos da del 2007, es de 159 muertes por cada 100.000 nacidos. Y los estudios que se han hecho, particularizados en el tema en los últimos años, siguen arrojando que la cifra de muertes de mujeres que mueren, ¿verdad?, en el proceso de embarazo, de parto, de puerperio, no está muy lejos de ese dato. Entonces, también sabemos que en las cifras oficiales hay un subregistro. Y eso también es uno de los grandes males que nosotros seguimos afrontando, fundamentalmente en el sector salud. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los hospitales y vemos cómo se da el procedimiento de registro de los datos, nos damos cuenta que hay muchos que se caen, que se caen del escritorio y no se registran. Y eso, entonces, nos lleva a que real y efectivamente hay un subregistro de la muerte materna en República Dominicana. Y decía que lo importante de todo esto, repitiendo, ¿verdad?, es que esto llegue a los decisores de políticas públicas. Por eso es importante y me parece de gran trascendencia que Indiana esté aquí presente, quien trabaja en los temas vinculados a la mortalidad materna. Todo el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, que en algunos escenarios a veces resulta casi una mala palabra hablar sobre eso. Y que, sin embargo, esto nos está dando como resultado unos indicadores de embarazo en adolescencia terribles. Nosotros somos el quinto país en la región con mayor cantidad de adolescentes embarazadas. Y que, evidentemente, el hecho de que las adolescentes, su cuerpo, biológicamente, fisiológicamente, no esté preparada para el embarazo, las hace mucho más vulnerables al peligro de muerte durante el embarazo y durante el parto. Bien, y refiriéndome ya específicamente al estudio, hay dos aspectos que yo voy a tratar. Uno es el tema de la metodología, que ya con la exposición que nos hizo el profesor Leonardo Díaz, yo no voy a abundar mucho, porque, ¿verdad? Yo creo que él nos dio una cátedra sobre todo la investigación cualitativa, el enfoque fenomenológico, que es la parte más innovadora del estudio. Yo creo que aquí es que está la gran riqueza de esta investigación, en este abordaje, en este enfoque que los investigadores decidieron valientemente, porque no es fácil irse por ese lado. Es mucho más fácil y en la, ¿cómo decirlo? En el ámbito científico, en el ámbito académico, es mucho más fácil presentar un estudio con un enfoque cuantitativo, ¿verdad? o tradicional, que con un enfoque completamente no innovador en términos de que sea nuevo, porque ya Leonardo explicó esta parte, pero sí en nuestro universo académico y de investigación no es tan común, no es tan común encontrar la utilización, la aplicación de este enfoque. Y a mí me parece, repito, que es la gran riqueza de esta investigación, porque es esa parte de los procesos, de los fenómenos, que regularmente se invisibilizan. Aquí la mujer ha muerto y por tanto ella no puede hablar de su experiencia, pero sí pueden hablar quienes estuvieron cerca de ella durante todo el proceso. Y es lo que estos jóvenes le han sacado provecho a ello. Y se ha podido mostrar una cara del proceso, una experiencia, una visión, un dolor que de otra manera jamás hubiésemos llegado allí. Porque lo que nos dicen es, bueno, sí, las mujeres mueren por esto, por esto, por esto son los factores que ustedes presentan aquí, que son factores conocidos, ¿sí? Pero que visto desde ese ángulo no lo conocíamos. ¿Cómo yo vivo cuando voy con una hija al hospital, verdad? En condiciones ya de riesgo y en el hospital a mí me sientan en un banco y me dicen espérese ahí porque el médico no ha llegado, ¿verdad? O si después llego a una hora donde el médico ya terminó el número de consultas que tiene ese día, me dicen espérese a la siguiente tanda a que llegue el otro médico que lo va a sustituir, ¿sí? O aquí no hay recursos o el hospital no puede asumir, este centro de salud no puede atenderlo porque su caso es muy peligroso, ya está en unas condiciones muy avanzadas, tiene que moverse y como ya se habló aquí, Natanael, creo que fue que puso el ejemplo que ponen en el estudio, ¿verdad? De que tuvo que tomar un carro público porque no tenía con qué pagar una ambulancia. Y miren, eso se vive aquí todos los días, todos los días del mundo. Entonces, por eso decía que a mí eso fue lo que más me impactó el conocer estos diferentes factores que ya yo conocía, pero desde una óptica que yo desconocía. Yo no sabía cómo las familias, cómo los familiares, cómo los y las allegadas podían vivir esas, cómo las vecinas, cuando ustedes hablan del capital asociativo, yo instantáneamente en mi cabeza puse en lugar de capital asociativo, inmediatamente yo puse redes sociales. Se acerca más a mi cosmovisión, a mi entendimiento del proceso. Las redes sociales que existen en los barrios, en los barrios marginados, probablemente no se tiene para pagar el taxi que la va a llevar al hospital, pero la vecina y la otra vecina y la otra vecina reúnen lo que se necesita para pagar el taxi que la va a llevar al hospital. Y esa es la red social. O no tengo con quién dejar los otros niños y ya me empezaron los dolores, ¿verdad? Entonces, la vecina, no mi hermana, no mi mamá, no mi tía, sino la vecina que vive ahí, se dice, no te preocupes que yo me quedo con los chiquitos. Esas son las redes sociales que existen en los barrios nuestros y que permiten de una u otra manera paliar situaciones que la sociedad misma no ha tenido la manera de proveer a los hombres y mujeres, pero particularmente a las mujeres. Y aquí voy al punto que también, al segundo punto que a mí me ocupó, y es que hoy por hoy, a pesar de los avances que hemos logrado, de que las mujeres estamos en todos los ámbitos de la sociedad, de que somos partícipes, de que estamos en el mercado laboral, de que nuestra participación económica crece año tras año, de que cada vez somos más en las universidades, de que en el caso de la universidad autónoma, recientemente un profesor hizo un estudio donde levantó el dato, por ejemplo, que de los profesores y las profesoras, el 25%, a ver, un 25% de profesoras tiene maestría por encima del 100% de los profesores. Es decir, hay más mujeres con maestría, con estudios superiores de cuarto nivel que varones, que los profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el estudiantado, ya es una cifra que probablemente todos ustedes conocen, el 68% del estudiantado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la mayoría de nuestras universidades es femenina. O sea, hay más mujeres que hombres en las universidades, en las graduaciones son más mujeres las que se gradúan, y en los estudios de posgrado cada vez son más mujeres que hombres los que terminan. Entonces, en contraposición a que de nuestras nueve facultades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una es una mujer decana. Gracias, Leonardo. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado, pero la verdad es que no hemos llegado. Es decir, hemos apoyado proyectos, el caso de Emma Polanco, que ya en dos ocasiones ha sido, hace recientemente yo dije, hay dos ocasiones en las cuales Emma ha estado al tris de llegar a ser rectora, y alguien me dijo, pero en las dos ocasiones le ha faltado el tris. Esto lo traigo solamente como ejemplo. En el caso de las mujeres, los factores, por ejemplo, socioeconómicos, que serían los que yo me enfocaría, y los factores, y el factor educativo son las dos áreas donde evidentemente las mujeres estamos en desventaja. Por lo que decía, o sea, si no tenemos acceso al empleo, porque el desempleo se calcula alrededor de un 14.9, un 15%, ¿verdad? Este, de desempleo en República Dominicana, según la cifra del Banco Central. El desempleo en los hombres es alrededor de un 9.4, más o menos, lo estoy diciendo de memoria, así que me excusan si no estoy totalmente aceptando. El desempleo en las mujeres es de casi un 25%. Desventaja. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja. Porque culturalmente, históricamente, tradicionalmente, hemos estado en desventaja. Y a pesar de lo que hemos ido avanzando, porque nadie niega los avances, todo lo contrario, todos los días nos regocijamos en estos avances, no menos es cierto que seguimos en desventaja, en una sociedad donde todavía la cuestión de género sigue siendo una característica de selección, ¿verdad? Dentro de la sociedad misma. Y el otro elemento, bueno, y por supuesto, si además de ser mujer somos pobres, pues en mayor desventaja nos vamos a encontrar. Y que en este caso, en la medida en que somos mujeres, somos pobres, no tenemos acceso al empleo, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a las actividades informales, que en los últimos días se ha estado hablando mucho sobre el tema de la informalidad, pero es donde terminamos en la conclusión así sabia de cualquier ser humano es, ¿y qué quieren? ¿Que me dejen morir? O sea, yo voy a hacer cualquier cosa para sobrevivir, ¿sí? Entonces, si la informalidad es quien me da el espacio y la oportunidad, entonces evidentemente que yo voy a estar en la informalidad. Y evidentemente que todos los trabajos vinculados a la informalidad o que son parte de la informalidad son trabajos con muchas precariedades. Y esas precariedades entonces llevan a situaciones de mucha vulnerabilidad. Y estas mujeres con pocos recursos, con pocas posibilidades de tener acceso a empleos formales, empleos con condiciones, con mejores condiciones que las que ellas pueden desarrollar. El caso, el ejemplo también que los investigadores incluyen en su estudio, por ejemplo, la que trabajaba en el mercado, como ella, aún embarazada, ¿verdad? Con la barriga cada vez más grande, iba arrastrando una cubeta para poder vender, porque si ella no vendía, ella no comía. Y ni comía a ella, ni comía a sus hijos. ¿Sí? Entonces, evidentemente que en los factores socioeconómicos y en los factores educativos es que vamos a encontrar las mayores desigualdades basadas en el género. Y era lo que yo quería traer aquí a colación, que me parece que ha sido muy bien abordado en el trabajo de los investigadores, aunque desde mi formación, preferencias, etcétera, etcétera, me hubiera gustado que se profundizara mucho más, aunque eso no era parte de los intereses dentro de la investigación que se habían planteado. En términos generales, creo que han hecho un gran aporte al conocimiento desde esta óptica de estos factores, y creo que, aunque yo hice hincapié en que esto debe llegar a las autoridades para el reconocimiento, no el conocimiento, el reconocimiento de estos factores que siguen incidiendo en la muerte de las mujeres y lo peor de todo, que son muertes evitables en la mayoría de los casos. Y teniendo una situación como la que tenemos, donde el 97%, tú dijiste, Indiana, hay estudios donde indican que hasta el 99% de los partos aquí son institucionales, es decir, que se hacen en un centro, se hacen con personal capacitado, entonces no se entiende por qué la mortalidad materna en este país no disminuye. Y Cintia ya se me paró al lado, ya voy a terminar, Cintia, quiero ser. Sí, primero que el acuerdo que firmó el Estado Dominicano en el año 2000, en Naciones Unidas, con relación a los objetivos de desarrollo del milenio, asumió que para el 2015 se iba a disminuir la mortalidad materna a 46.9%, todavía seguimos, aún las cifras oficiales por encima del 100%. Y lo otro, y eso a qué nos llevó, a que evidentemente tenemos que reconocer que ese famoso plan de reducción de mortalidad materna que se lanzó en el 2005, con la finalidad de llevar a su mínima expresión la mortalidad materna, no tuvo los resultados que se estaban esperando del mismo. Y se ha tenido que reconocer que las mismas fueron realmente poco exitosas. Entonces, son aspectos que también tenemos que mirar. ¿Qué estamos haciendo en términos institucionales y en términos de políticas públicas para poder crear, primero, mejores condiciones de vida para las mujeres, acceso a servicios de salud de calidad, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo también aportamos para que cada día se disminuya la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad? Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.